No justamente, dije que yo caigaba droga, yo ni uso droga ni siquiera, yo ni siquiera uso droga y me están acusando de que yo tengo droga, dije que yo caigaba droga y me están acusando ahora wey Entonces dicen que verdad? Que yo caigaba droga, yo ni siquiera la uso, ni siquiera uso droga y ve me pusieron droga ¿Por qué tu entiendes entonces que hicieron? Pues hacerme el abuso, pues llenar exquisito conmigo, por eso yo no uso droga, yo no soy ningún delincuente En mi barrio yo no tengo problemas con nadie, con nadie, yo trabajo ¿Dónde estabas? En mi barrio caminando yo iba y me agarraron Ellos me le pusieron un reguero de droga, me le pusieron cocaína, me le pusieron marihuana y le faltaron tres meses de medida de corrección y él no estaba haciendo nada malo, él simplemente salió a buscar algo que lo mandaron a buscar un biberón para dar una leche a un niño porque no había trabajo Se devolvió y salió que tenía que ir a buscar un biberón que lo mandaron a buscar para darle leche a el niño Pero cuando él llegó la NCD lo agarró, yo no sabía que tenía tanta adivina droga puesta y ahora me dicen que lo iba a medir en medida de corrección tres meses sin él tener nada de eso Es un muchacho de 18 años, criado con familia pobre pero honrada Su papá nunca ha robado, su papá es un hombre decente y yo soy una mujer ama de casa con seis niños Cómo ellos me le vienen a hacer ese daño a este niño, de tres meses sin él hacer nada Eso no se puede ¿Dónde usted reside señora? ¿Dónde ocurrió eso? Yo soy el sector Santana, casa número 5 de 4 ¿Anteriormente su hijo había estado detenido? Ellos se lo llevaron dos veces, se lo llevaron por donde quiera que ellos lo hayan se lo llevan pero eso no le había pasado, yo no sabía que mi hijo ahora iba a estar metido en un problema tan grande